Esto y no tengamos para ver. Voy a hacer esto. Algunos como que todavía no conocían el botón este de ZBrush, que era el de la transparencia, el del calcado. Este, al lado del Quick Save. Bueno, con este vamos a escalar. Fíjense que yo tengo la cabeza muy chiquitita a comparación con el resto de las partes. O sea, más o menos ahí tengo el cuerpo. Esto no está en perspectiva, ¿no? Ahora que tengo todo separado, puedo escalarlo. Por ejemplo, voy a escalar el cuerpo entero. Ah, ahí está Gonzalo. Dale, gracias. Voy a ir al cuerpo y lo voy a escalar entero. Por ahí. Ah, esperen. Voy agrandando la cabeza al tamaño que tiene que ir. O sea, un poco más, un poco menos. Ahí. Este es el tamaño de la cabeza, digamos. Y ahora voy a escalar el cuerpo. Bien, todo lo que tenía que achicar el cuerpo, por Dios. Voy a escalarlo. Voy a subirlo. No, ahí ya creo que está muy grande, ¿no? A ver. No, la cabeza está bien. El cuerpo es lo que tengo que... Sí, es muy grande esto. Eh... ¿Quién me preguntó eso? Eh... Hugo, el saco negro de Gogo si lo hice en Maya. Eh... ¿No llegaste a ver la clase de Gogo, Hugo? Ah, vas muy atrás, ¿no? Todo lo hicimos en ZBrush a Gogo. Nunca nos fuimos de ZBrush. Bien. Voy a escalarle esto así. Voy a acomodar la cabeza. Ah, Paula me... Claro. Esperen que voy a silenciar los micrófonos. Así no escucha ningún ruido extra. Bien. Ahora que yo tengo esto así, voy a proporcionar el cuerpo. Fíjense que, en cuanto a proporción, como que falta pulir, ¿no? Antes de darle un Dynamesh o algo, mejor compararlos. Acá, fíjense, si yo lo medí de acá, para mí lo que es la panza es más o menos por ahí. Después habría que hacer algún cambio, pero la panza está bien ahí. Sin hacer zoom ni nada, solo lo enderezo y lo pongo acá. Y ahora escalo lo que tengo que escalar sin hacer más nada. O sea, voy a escalar esto... Bueno, la parte de los pies sería. Y después las manos. Pero ven para qué sirve lo que es la parte... La parte esta de transparencia nos hace pulir bien lo que sería el personaje. Voy a darle click acá así, a esto, menos a los calzones. Y voy a agrandar los pies y acercarlos. Los voy a mover así. Ahí va. Más o menos están los pies. Esto es lo que sería el calzón. Ah, estuve viendo ese que no sé quién era que lo encontró, el llama que encontraron de otra persona. Bueno, la idea es generar un mejor llama de todos, no solo mío. Así que vamos a ponerle bastante esfuerzo al llama para que nos quede muchísimo mejor. Bien, los pies más o menos están bien ahí. Las manos es lo que tengo que agrandar. Todo esto. Se dan cuenta que le falta escala a esto. Estoy mirando un solo lado, ¿sí? El otro es obvio que no va a encajar todo junto. Pero ahí va. Ahí va. A lo mejor un poquito más la parte del pulgar. Escalo. Ahí va. Vamos a acomodar. Bien, ahí quedó más o menos bien escalado. Vamos a ver la cabeza. Por ahí. Esto está con perspectiva. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues porque no vemos una línea recta cuando apoya, sino que vemos el pie como si lo estuviera moviendo en... Ven, fíjense. Yo aprieto la P y ven cómo se ve. Esa inclinación es porque se está viendo con perspectiva. Nosotros estamos viendo con vista ortográfica, ¿sí? Por eso es que vemos recto el pie nosotros y él lo ve con perspectiva. Así que justo desde el tobillo, más o menos, si está moviendo con perspectiva, sería por ahí. Bien, parece ser que es un poco más panzón. Voy a darle con move. Ahí va. Ya va a acomodar. Ya no es tan difícil. Ya tenemos casi todo hecho. Un poco más de trasero. Ahí va. Bien. Voy a apagar este modo transparente. Ya tenemos acá el cuerpo de llama, bien gordote. Voy a ir a la cabeza y esto lo voy a meter así. Y ahora voy a testear la parte del cuello. Fíjense que ya no se ve, pero lo que tengo que mover en realidad es... Ay, que no me va el cuerpo. Es el cuerpo. Es esto. ¿Por qué? Porque yo ya le hice los detalles. Acá no lo voy a hacer de vuelta en el cuerpo. Ahí va, ¿ven? Esto va como más derecho. Se tendría que unir perfectamente ahí. Atrás tiene grasa. No sé por qué no le hice nada de grasa. Es más. Voy a mascararlo. Y esta parte... A ver. Acá tienen que formar esa gota. Y esta parte del músculo... En la parte de atrás va como Más así Más tirando al homóplato Bien Tenemos entonces el trasero acá Así como detalle Vamos a hacerle algo de grasa corporal Estirando también un poquito Bien Esto tendremos que achatárselo un poco Me refiero a que tendría que estar Uy, no estoy usando el lápiz Estoy usando el mouse, que bestia Esperen un segundito que conecto Mi tableta Estaba entusiasmado con el mouse Ahí va, ahora si Suaviso un poquito acá Para que quede recto Por eso es que suaviso Ahí va Ya está casi cocilado ya Vamos por los siguientes Los siguientes pasos Voy a poner la imagen de vuelta En el otro monitor Bien ¿Qué tengo que hacer? A ver, algún que otro detalle Más antes de unir todo Déjeme ver Yo no quiero que se me escape nada Antes de darle Como el cierre El cierre sería Cuando le damos el dynamesh ¿No? El dynamesh ya Para corregir proporciones Si todavía no lo corregimos Antes de darle dynamesh Y nos va a costar O nos va a quedar medio Muy abollado ¿Sí? Así que Voy a suavizar un poquito Pero por ahí va ¿No? Por ahí va Ah, sí Los pies Fíjense que están rotados mal Vamos a enderezarlos Ahora sí Ya está llama Vamos por los pasos Los que siguen A ver Pasar a la siguiente Etapa O parte Cuando ya A mí me da mucho miedo O sea Me refiero a que Si yo no tengo Todo bien preparado Y no confío Bien en lo que tengo Y no le paso El dynamesh Es como Un certificado No le doy el certificado Hasta no Garantizarme Que más o menos Está bien Para mí Darle el dynamesh No es algo a la ligera Es Es decidir que En proporciones Está bien ¿Sí? Esa es la etapa En la que Cuando ustedes trabajan Los personajes Tienen que Ver No pasen al dynamesh Si ven que algo No les convence En cuanto a las proporciones Si Una vez que yo decido Que las proporciones Están bien Ahí aplico Dynamesh Y lo aplico con miedo Porque es una decisión Como difícil Porque corregir proporciones Después No es lo mismo Que corregirlo ahora Que es recontrafácil ¿Sí? Así que Voy a Marcarle un poquito más Las tetillas Me refiero a hacer esto así ¿Sí? ¿Qué sé, Juan? No pasa nada Estábamos corrigiendo Las proporciones De 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 llama Como que lo teníamos así La llama ¿Ves? Y lo que hicimos Es achicar el cuerpo Y corregir algunas proporciones Qué nervios Bien Vamos a pasar ahora Al Dynamesh Ya salvé Listo Vamos a darle Dynamesh Ahora Como tengo Mucho detalle O por lo menos En cuanto a proporción Y tengo estos dedos Que tampoco quiero Que se peguen Voy a darle Un Dynamesh De 500 Este 500 varía Dependiendo de la escala De esos modelos ¿Sí? O sea La densidad Del Dynamesh No depende Más que nada Del número Porque a lo mejor A ustedes 500 se le ve Muy low poly Y a mí se me ve Redenso Eso Tiene que ver Con la escala Del modelo Fíjense que la escala Del modelo El mío Es de 5.700.000 Este número Bastante Ese Es lo que Ustedes Tienen que ver Que quede Más o menos De ese número Así pueden trabajar Más o menos Igual Bien Tengo esto así Voy a darle Dynamesh Ya ve que pasa Ya salvé Y ahora Ah Una cosita Se me escucha bien Se me escucha perfecto No se escucha entrecortado No hay lag No hay nada de eso Porque ahora estoy en mi casa Les pregunto Perfecto Genial Está todo Muy bajito Escuchás Pau Ya subiste Como Todo el El volumen A ver ahí Ahí se me escucha Un poco mejor Lo único que hice Fue acercar un poquito El micrófono Pero no lo puedo acercar Mucho Porque lo tengo en la oreja O sea No es como Los auriculares comunes En realidad Yo me compré uno Que tiene el micrófono Casi en la oreja Es raro Entonces Si me lo inclino Un poquitito Un poquitito así Como que Se me acerca Un poquito más Bien Fíjense En Mientras carga A ver Cargó ya No Mientras carga Fíjense en la imagen Analicemos Que tenemos que hacer Estos cordones Estos son simples Tract Lo que es la bota Tienen la lengüeta Que es otro Extract Esto Ya lo tenemos Es un brush Brush de cordones Que está en los brush Que yo les pasé Lo tienen Un calzón Extract Nos podríamos meter En los tatuajes Pero yo quiero Aprovechar el tiempo Para hacer la ropa Los tatuajes Se los puedo Subir como Timelapse En la carpeta Hasta de gogo O sea En cuanto a la vestimenta La de la película Esta Que Bueno Es mucho menos Complicada Que la chaqueta De gogo Y eso que Dicimos acá Así que Aunque en cuanto A los zapatos No tiene esos zapatos Acá me estoy dando cuenta Que tiene una especie De sandalia Y acá tiene medias Ay que desgraciado Y no tengo muchas Refes De lo que hace Este hombre Ahí están medias Y acá tengo Unas extrañas Sandalias Que apenas se ven Pero son muy parecidas A la de gogo Bien Esa es la ropa Que tiene Fíjense que no es la gran cosa Ya sabemos Como hacer el cierre Ya sabemos Como hacer cuello Tiene esas liñitas Que puede ser Unicef Rouge De cinta Pero bueno Con los colores Y todo Va a quedar lindo Aunque Estaba viendo Que Que no se parece Mucho a este ¿No? El de la peli Como que También tiene su diferencia Las cejas Son media diferentes Este es más yankee Es increíble Como Como pusieron A todos Re yankee Y en los conceptos Son re japoneses Ahí está Bueno Ahí cargó El dynamesh A suavizar ¿No? Un suaviz ¡Ay! ¿Qué le pasa a las manos? Miren las manos Están todas destruidas Una de las manos ¡Ah! Una de las manos No pasa nada Mirror and well Listo No pasa nada Vamos a ver Los polyroops Separados Separados Perfecto Vamos a darle un suavizado Un poco rápido Deformación Salvo Primero Y le voy a dar un polish V-edge Esto quiere decir Que respeta mucho Las esquinas ¿Sí? Suaviza pero respeta De esquinas Así que vamos a usar este Como es una malla Muy densa Ahora Lo hacemos a mano Medio que Vamos a tratar Voy a apagarle este redondito Para que me lo haga más rápido Lo que hace Esto es como Aplicarle dinámica ¿Vieron el botón Que tienen que desactivar De la dinámica? Esto es muy parecido Hace lo mismo Es como que le saca La dinámica Y lo hace más manual Che Igual me parece Que es muy denso Miren no puedo Ni suavizar Ni un poquito Y los dedos Se me suavizaron mucho Voy a darle Un poco menos Que 500 El Dynamesh Voy a darle 300 Sí porque 500 Ya directamente No puedo hacer nada Y se me pierde Necesito suavizar un poco Pero también Que me mantenga Algo de detalle Entonces tenemos Que hacer la ropa Y pintar O sea No hay mucho que hacer Fíjense que La cantidad de porcentajes De modelado Como era ¿Se acuerdan? Era 70 El modelado principal El esculpido Y la proporción Y lo que es accesorios Y pintado Ocupa más o menos El 30% El 25% De todo Entonces Nosotros tenemos Estamos en esa proporción Ahora Así que Vamos a darle Un Polyfy Edge Así rápido Creo que suavizó Mucho las manos Voy a hacerlo Pero con el redondito Apretado Ahí va Más tranqui Cualquier cosa Completo A mano Bien Bien Ahora tengo Ahora tengo Mi personaje Más o menos Pulido Pero igual Mepa que Si lo veo Muy denso Voy con el brush De flatten A corregir Algunas cositas Acá Así Acá completo Porque no tendría Que haber un pozo Acá tendría que estar Así Como suavecito Acá tampoco Acá tendría que estar Como suavecito Uso Alt Y también El normal El alt Para rellenar los huecos Y el normal Para sacar las esquinas Según lo que veo Tiene sus nudillos Así que voy a marcar Así Los nudillos Acá no tendría Por qué tener Ninguna Clase De nada O sea Acá con alt Acá se me fusionaron Los dedos Pero estoy en Dynamage Así que Yo lo puedo Corregir haciendo así Pero a ver Creo que Hay Tengo un polilus Ahí No Yo prefiero Marcarle bien el hueco Ven así Y en la Y en la segunda pasada Del Dynamage Ya suaviza un poquitito Y queda separada Con el Dumps Yo lo que Lo que pasaría Es que Simularía Simularía Que están separados Yo quiero que estén separados A ver así No pasa nada Que les quede Un pellizco así Acá Porque una vez Que vuelvan a aplicar El Dynamage Solo suavizarían El pellizco Pero el dedo Igual que El dedo Ya quedaría separado Así que Yo hago esto Cuando tengo Los dedos separados Desde donde están Separados Como que pellico Hacia abajo Después cuando vuelvo A aplicar el Dynamage Prácticamente No hay que hacerle Casi nada Lo voy a dejar así Y ahora con el Clay Voy a hacerle un poco Marco los nudillos Así Y así Suavizo muy poco Porque parece ser que La malla cuando le conviene Está densa Y cuando le conviene Está en low Marco también Los nudillos De acá Parecen las manos De Ralph Si hay algo acá Que no me convence Es esta línea Que se me formó A lo mejor Con Alt Y Flatten La La suprimo Ven Con Alt Y Flatten Chao La suprimo Que no existe Ahí va Bien Acá Con Pinch Aunque bueno El El método Del modelado Me ayudó mucho A definir las esquinas No hay que hacer mucho Pero Pero con Pinch Vamos a reforzar Un poquito La forma La panza La voy a suprimizar No quiero una panza cuadrada Y en esta parte Ahora si Voy a utilizar El dam Para hacerle La parte De la clavícula La cual Tendría que ir Como gancho Hacia el homóplato Y todo esto Medio para adentro Y acá voy a suavizar Bastante La clavícula Siempre va Enganchada Al hombro Siempre Vuelve En curva No es recta Si Está unida Al hombro La clavícula Entre el esternón De acá Y la parte De acá Del homóplato Están unidas A la clavícula Entonces Es necesario Que sea como un gancho Que vuelva No es un simple Dibujito Recto Voy a hacerle Una línea así Y la voy a suavizar Y esto Con flatten Porque parece ser que Ahí va Bien Esto parece ser que Acá Tiene un depósito De grasa Un poco mayor ¿No? Así que Voy a usar El brush clay Y acá voy a cargarle Un poco más De Ahí va Voy a suavizar Y atrás Igual que siempre La línea En el medio Y suavizo Y suavizo Y suavizo Atrás no tengo Ni idea Cómo es Pero Esto es más Genérico Lo que es la línea O sea que Es la espalda Tiene que tener Esta línea Igual que Genérico Como les decía El tema El tema del homóplato Con flatten Y al presionado Como que le marca Un poquito más El homóplato El cual se conecta Acá atrás Ahí va Suavizo un poco Los tobillos Pero igual Parecen estar bien Lo que sí me voy a Concentrar ahora Es en el interior De la mano En el interior En realidad En la mano Entera Así que voy a Seleccionarme Estos Así Ahí va Y me voy a quedar Con esto Para concentrarme Un poquito En la mano Por ejemplo Hacerle algo De volumen Acá Y algo De volumen Acá Y suavizo Y ahora Con pinch Voy a definir Las líneas Que perdí Al darle El dynamic Esta Bueno Esta no existía Pero ahí La estoy haciendo La línea Que conecta El pulgar Ahí está Defino el pulgar Acá abajo no Pero sí Una línea Con alt presionado Como marcando La conexión Ahí va Gracias.